Pa' que tú me quieras, pa' que yo te adore Cuando yo te mire que te salgan los colores Como la noche se enrea llena estrella de colores Y así se enrea mi alma llena el mar de tus amores Como la noche se enrea llena estrella de colores Y así se enrea mi alma llena estrella de colores Y así se enrea llena estrella de colores Y así se enrea de colores Y así se enrea llena estrella de colores Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan Que se lo vayan, que se lo vayan, que se lo vayan ¡Suscríbete al canal! 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 por lo que fuera, me tiró el sol, tú quieres, tengo solotas, si para mí te pierdas, 애claretas, mi melodía, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 En la bella de mi papá En la bella de mi papá En la bella de mi mamá Nei la cúmles el sol En la bella de mi papá ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando libre se enamorado, de la ruptura me rompé Es una cosa que olvidaba, porque mi alma no pasa de mí Pero no me dejé Tú que serás mi amor No se quiera Yo me vi, yo no puedo Me sorprende a la vez Yo me vi, yo no puedo Yo me vi, yo no puedo Ya no tengo que ser Me voy a dejar Me voy a dejar Yo me vi, yo no puedo Ya no puedo Yo me vi, yo no puedo Yo me vi, yo no puedo Yo me vi, yo no puedo Me veo la piel a mi no más Si el catóro se bicicleta En el que yo curao Pero que yo no la he hecho Me aparezco en el teatro En el día del día de la vida Y donde yo me viajaba En el día de la vida Porque yo me viajaba Me veo laomina Porque yo me fui ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.